Caminando por la selva, siguiendo la belleza Sintiendo las canciones de las plantas Caminando por la selva, siguiendo la belleza Sintiendo las canciones de las plantas Siento vivo, siento en casa Siento el poder de la madre Siento vivo, siento en paz Siento el poder de la madre Siento las plantas sagradas Siento las plantas sagradas Siento vivo, siento en paz Siento vivo, siento en paz Siento vivo, siento en paz Siento respetando, siempre agradeciendo Por esa poder, esa belleza Siento respetando, siempre agradeciendo Por esa poder, esa belleza Siento vivo, siento en paz Siento el poder de la madre Siento venido, siento en paz Siento el poder de la madre Siento las plantas sagradas 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 Siento las plantas sagradas. Siento las plantas sagradas.